A pesar de que el tema de las polémicas tres causales que permitirían la interrupción del embarazo fue el punto más debatido por la mayoría de las instituciones y personas en las vistas públicas del Código Penal, la comisión que estudia el proyecto descarta modificar la pieza para incluir las excepciones del aborto. Así es, Ginette, y ante este debate conversamos con nuestra especialista en qué consisten estas causales, el porqué del debate y la posición de la sociedad médica. Recibimos a continuación a nuestra queridísima doctora Lilian Fonder. Buenas noches, doctora, y cuéntenos qué tenemos sobre este tema. Muy buenas noches. Yo, como siempre, contentísima de estar aquí y de que ustedes me permitan llegar a sus hogares a aclarar bien el caso. Cuando hablamos de tres causales es poder decidir, o sea, hoy en República Dominicana todas las mujeres, aún poniendo en riego su vida, aún con un producto que se sabe que no va a vivir fuera del útero, aún el embarazo es producto de una violación o incesto, tienen la obligación de continuar con ese embarazo. Y para evidencias hay muchísimas en República Dominicana y hay muchas mujeres que han perdido la vida. Dentro de ella está el caso que se dio a conocer desde aquí, desde CIN, el caso de Esperancita, la niña de 16 años, con leucemia, que no se le dio el tratamiento porque tenía un embarazo de 8 a 9 semanas. Entonces, solo las que quieran decidir en esos tres casos puedan interrumpir el embarazo. No es todas las mujeres. No es que usted va a llegar al hospital y va a decir, yo quiero interrumpir un embarazo. No, solo en esos tres casos específicos. Y bueno, es un derecho a decidir si yo quiero o si yo no quiero. ¿Qué pasa con esta polémica en República Dominicana? Tiene muchísimo tiempo. Yo contaba ahora mismo y yo personalmente, Lilian Fondear, tengo 22 años, porque mi ejercicio es con mujeres. Y las mujeres ponen en riego su vida. He tenido casos de mujeres con lupus que han estado al borde de la muerte y me llaman, doctora, para que la ayude. Yo no la voy a ayudar porque no voy a poner en riesgo su vida. El Congreso en República Dominicana quiere ir de espalda a los derechos de las mujeres. Y la mayor evidencia de eso es poner en esa comisión a un diputado que dijo en los medios de comunicación y que todo el mundo lo escuchó, incluyendo los que tienen que tomar la decisión, el presidente de la Cámara de Diputados, incluir a este diputado que considera que la mujer le pertenece y que puede tener sexo con ella, aún ella no esté de acuerdo, y quitarse el condón, aún ella no esté de acuerdo. Entonces, en República Dominicana mantenemos el aborto penalizado en todos los casos. Esto va a seguir aumentando la mortalidad materna. Es hoy día la cuarta causa de mortalidad materna. Pero la segunda son las infecciones y las mujeres normalmente mueren por infecciones. No todas tienen información. Tienen información solamente aquellas que están cerca o que tienen recursos. Las que viven en la montaña, las que viven alejadas, las que son muy jóvenes, esas no tienen información. Pero una mujer, cuando no quiere un embarazo, es capaz de poner su vida en riesgo, incluso muere. Y para evidencia, la joven hace unos años que se tiró del paso del nivel de la 27 con Máximo Gómez. Entonces, es una realidad. Pero nuestro Congreso va de espalda a las mujeres y va de espalda a los derechos de las mujeres, que somos la mitad de la población. Solo cuatro países en el mundo, chicas, tienen penalizado el aborto en todos los casos. Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Todos los otros países, 194 países somos en las Naciones Unidas. Los otros 190 países permiten a las mujeres la vida. Es un derecho humano. Justo eso le iba a preguntar. Pero ya que lo dijo, pues quiero saber, ¿cuál es la postura, la posición de la sociedad médica en nuestro país? Mira, la sociedad de ginecostetricia que está comprometida con la vida de las mujeres dio un comunicado hoy muy claro que solo en estos tres casos, en estos tres casos no es que se va a abrir la puerta y se va a obligar a las mujeres a abortar. Solo en caso de poner en riesgo la vida de las mujeres, el embarazo, en caso de un embarazo producto de una violación o incesto, o cuando el producto es polimar formado y está demostrado científicamente que no va a vivir. Entonces no es que todas tengan que abortar, es que tengan el derecho a decidir. Esa es la misma posición del Colegio Médico Dominicano, también del expresidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencava. O sea, la ciencia está a favor de las tres causales. La evidencia está a favor de las tres causales. Penalizar el aborto no salva afecto, mata mujeres, pero no todas, solamente a las mujeres pobres. Bueno, muchísimas gracias por abordarnos este tema tan importante y que está en boga ahora mismo sobre la palestra pública. Mucha controversia a nivel también, pues, como sociedad, la iglesia. Y nosotros quisiéramos que no lo sacaran del Congreso, del Código Penal, porque es sacar a las mujeres. O sea, tenemos derecho a la vida. El hecho de que el embarazo se dé en nuestro cuerpo no quiere decir que tengamos que morir por esto. Y solo en estos casos específicos, ¿por qué ser tan persistente? Porque con tu hija ningún legislador va a permitir que su hija muera, ni su hermana, ni su pareja muera. Entonces, ¿por qué con las pobres? Señores, aquí las mujeres que tienen recursos pueden viajar, no les pasa absolutamente nada, son solo las pobres las que mueren. ¿Por qué ese encarcinamiento con el cuerpo de las mujeres? No sé, me gustaría que el presidente de la República cumpla su palabra cuando dijo que no estaba a favor de que las tres causales sigan penalizadas en República Dominicana antes de ser presidente. Ojalá mantenga su palabra y podamos observar este Código Penal, porque un código sin mujeres se queda a la mitad de la población. No es democracia cuando se excluye la vida de las mujeres. Doctora, muchísimas gracias por mostrarnos su postura sobre este tema. Así es, sus contactos en pantalla, si usted puede consultarla, está el teléfono 809-763-1779 y puede seguirla en su cuenta de Instagram como Lilian Fonde. También escribir sus preguntas a la consulta arroba noticias s y n punto com. ¡Gracias!